Y que nadie le podía quitar la vida, sino que lo podían hacer mudarse más temprano. Gilito no solo se las arregló para seguir viviendo en esa morada. Gilito se las arregló para seguir viviendo aquí con nosotros. Porque los que están aquí, que conocieron a Gilito, saben que no hay forma de pensar en el significado de la palabra amigo y no acordarse de Gilito. No hay forma de pensar en la palabra lealtad y no acordarse de Gilito. No hay forma de ver una película cómica en el cine y no acordarse de Gilito. No hay forma de ver una persona criticando al gobierno y no acordarse de Gilito. Y los que me conocieron a mí también, saben que cada vez que venga la palabra hermano, hijo, ser especial, van a pensar en Gilito. Así que yo les tengo una mala noticia a esos muchachos, que me dan mucha pena con ellos, que están muy mal encaminados y no están aprovechando el regalo de vida. Les tengo una mala noticia, Gilito no se murió ni aquí, ni de espíritu. Gilito sigue aquí con todos nosotros. Sigue aquí en nuestros corazones. Y su espíritu vive y vivirá para siempre. Y tenemos que dar gracias, además de llorar, porque es fácil llorar. Pero lloramos por nosotros, porque no lo veo, porque no lo tengo, porque no está conmigo, porque lo extraño. Pero la verdad es que tenemos que dar gracias, porque tuvimos la oportunidad de conocer, compartir, sentir un abrazo, sentir un beso de un amigo, un hermano, un hijo, un ser humano tan especial. Como ella le dijera, Gilito sigue, yo le quiero dar gracias a Dios sobre todas las cosas, por haberme dado un hermano tan especial. Le quiero dar gracias a todos ustedes. Quiero darles gracias a ustedes por estar aquí conmigo y demostrarme que bajo coraje uno dice cosas, bajo rencor. Cuando la prensa me preguntó al principio a Javier y yo dije, me he quedado solo. La verdad es que bajo coraje no pensé y no me he quedado solo. Tengo unos amigos espectaculares, tengo familiares espectaculares. Tengo una mujer que amo con todo mi corazón, tengo un niño que tiene dos papás y el otro papá está ahí. Y para cerrar yo te voy a hacer un cuento, porque yo siempre he pensado que los chistes y los cuentos nunca se olvidan. Y no es un cuento cómico, es un cuento que tiene mucho que ver con lo que dijo el pastor. Cuenta este cuento de una vez que Dios va a la casa de su mejor amigo y le toca la puerta. Y dice, levántate fulano. Y se levanta y dice, Dios, ¿pero qué tú haces aquí? Dice, chico, yo creí en los seres humanos y cada vez que tienen dolor me echan la culpa y me dicen, Dios, ¿pero por qué estoy pasando esto? Cada vez que les pasa algo malo, dice, si existiera un Dios, no me pasaría esto. Cada vez que tienen una enfermedad me llaman y dice, Dios, yo necesito que tú me sanes ahora porque tú me creaste y me tienes que sanar. Dice, ya yo no puedo dormir, no tengo tiempo para nada, sigue la gente echándome la culpa después de todo lo que le he dado. Y el amigo le dice, ah, eso es fácil. Dice, ¿cómo que es fácil? Dice, escóndete. Dice, pero ¿cómo esconderme? Dice, es que donde quiera que voy, ellos llegan. Dice, sí, pero los que se quejan y no se dan cuenta de lo grande que tú eres y todo lo que da, no van a ir a un sitio específico donde yo te voy a decir que te escondan. Dice, ¿dónde me voy a esconder? Dice, escóndete en el corazón de cada uno de los seres humanos. Y el que tenga dudas de que existió Dios, busque en su corazón y lo va a encontrar ahí. Dice, muy buenas noches. Gracias por estar aquí conmigo. Y bendito, ¿sabes que te amo con todo mi corazón? Que va a estar aquí conmigo con la siempre. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muy bien.